Ahora estaremos realizando alforzas. Las alforzas son pliegues que creamos con costuras rectas y que sirven para decorar cualquier pieza utilizando el mismo tejido. Si queremos hacer alforzas en el centro delantero de alguna pieza, las alforzas deberán quedar recostadas hacia ambos lados. Para esta técnica estaré utilizando una pieza de tela y voy a comenzar por medir alforzas de un octavo de pulgada. Aquí estoy dejando un margen de una pulgada y media para la primera alforza, por lo cual debo medir que mi espacio, mi doblez, mida una pulgada cinco octavos. Voy a colocar alfileres tanto arriba como abajo para mantener la medida. Tengo mi aguja en la posición del centro, un largo de puntada de dos y medio y voy a coser a un octavo de pulgada del borde. Así ha quedado la primera alforza y pueden ver que ha quedado de un octavo de pulgada y el margen ha quedado de una pulgada y media, tal como coloqué la medida al inicio. Para la segunda alforza quiero que tenga una distancia de la primera de un cuarto de pulgada, o sea que estén separadas por un cuarto de pulgada, por lo cual voy a doblar la tela y voy a medir tres octavos de pulgada. Un octavo que será el ancho de la alforza y un cuarto la separación, midiendo desde la costura anterior. Coloco alfileres para mantener esta medida. A la hora de calcular las alforzas debemos tomar en cuenta que si nuestra alforza es de un octavo de pulgada, esta alforza me va a ocupar un cuarto de pulgada de ancho de la tela. Si mide un cuarto de pulgada, pues me ocupará media pulgada. Siempre ocupará el doble. Necesitaremos el doble del ancho de la alforza. Así ha quedado la segunda alforza y así seguiremos haciendo hasta completar la cantidad deseada. Cuando tenemos la cantidad de alforzas necesarias, entonces podemos planchar y vamos a plancharlas en la dirección deseada. Así han quedado. Ahora haré la segunda muestra con alforzas de un cuarto de pulgada de ancho. Y lo primero que voy a hacer en este caso es doblar mi tela y planchar. Para doblar correctamente me estoy guiando de la última alforza que hice, para que la distancia sea la misma arriba y abajo. Ahora volvemos a la máquina de coser y en esta ocasión estaré cosiendo a un cuarto de pulgada del borde. Mi aguja está en la posición del centro. Haré la segunda alforza y quiero un espacio entre ambas de un cuarto de pulgada, por lo cual estaré midiendo media pulgada, midiendo desde la costura anterior. No estaré planchando esta alforza antes de coserla, pero ustedes pueden hacer según les resulte más cómodo. Volvemos a coser a un cuarto de pulgada desde el borde. Así han quedado las alforzas de un cuarto de pulgada. Y ahora voy a medir un espacio de una pulgada y cuarta, porque quiero una separación de una pulgada y estaré creando alforzas de un cuarto de pulgada y estaré planchando en la dirección contraria. Cuando estamos midiendo nuestras alforzas, lo ideal es colocar la tela de manera plana sobre la mesa para que así la tela quede bien distribuida. Y vamos a repetir el mismo proceso para crear la segunda alforza de este lado. Así han quedado nuestras alforzas y si yo quisiera colocar este diseño de las alforzas de un cuarto de pulgada en el centro delantero de un vestido, lo que debo hacer es doblar justamente en el centro y hacer coincidir las alforzas que están de un lado y del otro, que coincidan totalmente. Estaré colocando mi patrón con el centro delantero al doblez y de esta manera quedaría nuestro diseño de alforzas distribuido igual hacia ambos lados.